Ramón Manzano Soliván, José E. Otero, Corriendo sobre 50, comienza ahora. Saludos amigos, bienvenidos a otro episodio más de Corriendo sobre 50. Les hablas amigo Ramón Manzano Soliván, esta vez desde el paseo lineal en Bayamón. Hoy estamos lejos de nuestros estudios visuales de la calle Roma 280 porque tenemos hoy una entrevista bien especial con un amigo que lo más seguro ustedes lo conocen por medio de las redes sociales. Él también mantiene un canal de YouTube de su grupo que se llama Puerto Rico Hard Runners, donde él tiene los videos acerca de trail running. Él se va a los sitios más recónditos y más bonitos para hacer trail running y firma videos y los postea en su canal de YouTube. Aparte de que tiene una historia interesantísima. Así que en esta tarde tenemos con nosotros a Juan Raíces de Puerto Rico Hard Runners. Bienvenido Juan. Muchas gracias por tenernos aquí e invitarnos a estar con ustedes. Estamos en el lineal de Bayamón, que es uno de los sitios más bonitos para practicar el running en Puerto Rico. Aquí comencé yo también. Si venimos a darnos cuenta, desde Las Piedras estaba buscando un sitio tranquilo para correr y seguro. Y lo encontré aquí en el lineal de Bayamón. ¿Tú vienes de Vegabaja? De Vegabaja, eso es así. ¿Y entrenas usualmente también aquí? Sí, este sitio es espectacular. Este lugar, hay veces que entreno bien tempranito a las 5 de la mañana. Hay veces venido a las 7 y media, a las 8 de la noche. Wow. ¿Y abrieron el área? Porque el paseo se divide en dos partes, pero hay una parte que la cierran porque no hay iluminación. Yo no sé si ahora... Bueno, la parte que estaba cerrada era esta hacia allá. Pero cuando uno... Estamos en el área donde... Santa Rosa. Santa Rosa, eso es así. Tuvimos como media hora tratando de decidir en dónde era que nos íbamos a encontrar porque no... Yo no conozco... O se me ha olvidado muchas áreas de Bayamón y yo le decía a él, donde está el café, donde está el puente donde corren los ciclistas. Bueno, pues yo voy a la cambija. No, 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 ahí no es el otro. Pero donde yo te estaba comentando es mucho más abajo, que en esa época era la parte nueva. Ok. Y ponían un portón y lo abrían cuando salía el sol. O sea, tú sí, todavía sigue así. Todavía sigue así. Sí, a las 6 y media de la tarde, ya cuando está bajando el sol, ya lo trancan. Y creo que cuando está saliendo también es cuando lo abren. Bueno, 100% recomendado a todos los corredores y a los ciclistas que quieren correr en un ambiente controlado. Sabemos que... Y queremos aprovechar esta parte también para unirnos en oración para la pronta recuperación de los amigos Yogi Rodríguez y Janet Castro. Yogi es el trainer del grupo Johnny Rodríguez Workout. Lamentablemente, estamos grabando lunes, el día de ayer, en la madrugada. Fueron golpeados por un conductor en el área de Cataño mientras entrenaban. Y es lamentable. Al parecer, pues fue un golpe serio. Y pues queremos aprovechar para, en este episodio de Corriendo sobre 50, de parte mía, de parte del señor José Otero, que no se encuentra con nosotros hoy porque está fuera del país. Y estoy seguro que también de parte de Juan, una pronta recuperación. Así mismo es. Sinceramente, pues, una situación que tenemos que trabajar en este país, entre ciclistas y corredores también, que corremos en la calle. Y recuerden que siempre le hemos pedido a todos, a corredores y a ciclistas, el mayor de los cuidados cuando están en la carretera. A veces hay situaciones que definitivamente no podemos evitar. En esta situación, al parecer, pues el conductor se quedó dormido. Pero gracias a Dios, pues, aunque salieron con unos golpes fuertes, pues están vivos, que es lo importante. Eso es así. Así que estamos rogando que todo salga bien. Juan, quise tener esta conversación contigo porque nosotros habíamos coincidido en varias ocasiones. Pero coincidíamos de, eh, hola, ¿cómo estás? Yo te reconozco. Sí, tú eres el de Puerto Rico, Jarrones. Ah, y tú eres el de Corriendo sobre 50. Pero era como que pasada, de pasada. Sí, así de momento. De momento. La última vez que fue de momento fue en la guagua corriendo para el Cuamo, para San Flas. Que tú entraste con tu compañero que estaban filmando para la serie de Puerto Rico, Jarrones. Y ella, mira, está corriendo sobre 50. Yo, ah, pues mira, está el de Puerto Rico, Jarrones. Pero hablamos un poquito más en el Guatibiri, en Otuado. Y en el Guatibiri me comentaste que, pues, tú tenías una historia que no todo el tiempo habías estado corriendo como estás corriendo ahora. Que habías tenido un accidente, que estabas sobrepeso. Y esa historia me llamó la atención porque es el tipo de historia que se debe dar a conocer para inspirar a mucha gente que a lo mejor estaba pasando por esa situación o que se encuentra en una situación y demostrarles que hay salida. Antes de empezar a grabar, me comentabas que ya tú corrías cuando estabas en escuela intermedia. Sí. A mí un tío mío que se llama Ismael Raíces fue uno de los que me inspiró porque él fue atleta. Es un atleta tremendo, velocista. Y siempre desde pequeño, cuando él vio la agilidad que uno tenía y que me gustaba correr y era bien imperativo. Desde pequeño, desde Hextar, que siempre hacen estos field days, siempre nos motivaba. Mira, vente, para correr en la iglesia. Me recuerdo que hacían muchos field days y nos ponían a correr y siempre era toda base de correr. Pues, como él vio eso, siempre él me motivaba. Y desde primer grado, segundo grado, prácticamente hasta sexto grado, siempre corría en todos los field days. O sea, había, me recuerdo que para aquel tiempo existía lo que eran las justas colgates. Sí. Y siempre corría las justas colgates. Siempre yo hacía, mis distancias eran 100 metros, 200 metros, 400 metros y 800. Y de vez en cuando hacía mis mil, mis mil 500, pero más me concentraba en la velocidad. Y quien me motivó fue mi tío. Hasta séptimo grado es cuando siempre yo estuve en esas andadas. Después hasta grado 10, grado 11, de vez en cuando lo hacía. Pero llegó este tiempo de la responsabilidad, de trabajar, de la necesidad de trabajar. Nos fuimos alejando un poquito de eso y más nos fuimos a trabajar más de lleno hasta que me mudé para los Estados Unidos. Quedándonos en esta etapa de la justas colgates, ¿tenías algún tipo de entrenamiento formal? ¿O eso era época de que, mira, tú corres rápido, vente con nosotros para que represente la escuela? Sí, bueno, yo entrenaba en Vega Baja. Era una señora que se dedicaba a entrenar diferentes tipos de atletas, desde pequeños hasta grandes. Me llevó mi tío a ese lugar. Ahora mismo, son muchos años ya, no me recuerdo bien el nombre, pero ya le decía un apodo, que era Jenny. Y sí, mi tío era prácticamente el que me entrenaba juntamente con esa señora. Y sí, hacíamos entrenamientos tremendos. O sea, él era el que siempre me motivaba para todo. Y nos llevábamos a cabo y me recuerdo que a mis 13 años era cuando hacía mejores tiempos, prácticamente en 100 metros. Con 13 años llegué a lograr hacer como mis 12, mis 11, era más o menos por ahí en 100 metros. Que pude lograr hacer 11 con algo, 12, picando 12 por ahí. Entonces, ¿te vas a Estados Unidos por...? Pues mira, yo cuando me volví para Estados Unidos, yo tenía como unos 18 años. Casi todo el mundo sabe, yo soy cristiano. Actualmente fui pastor, pero para en esa edad yo tenía una pasión. A mí me encantaban las misiones. Mi abuelo actualmente es pastor. Y mi abuelo es un misionero de muchos años. Ha visitado sobre 60 países. En aquella época, mi primer país que yo visité fue Venezuela. Y estuve también, tuve la oportunidad de visitar a Panamá y a Colombia. Pero era algo que había en mí tremendo, esto de misiones. Y uno de los lugares que nos quedamos fue en Estados Unidos. Porque la gente habla de misiones y siempre habla de África, habla de aquí y allá. Pero Estados Unidos es un lugar donde me podía establecer, hacer misiones allá y allá podía ir a otros países. Y muchas personas nos ayudaron y nos quedamos en Estados Unidos. Me encantó y nos quedamos en el área de New Jersey. Después nos trasladamos al área de Pensilvania. Y básicamente nos quedamos allá en ese lugar hasta que la cosa no estaba difícil. O sea, no estaba fácil, era bastante difícil. Y nos establecimos totalmente allá y dedicamos a trabajar allá. A hacer lo que cuando podíamos hacer misiones lo hacíamos allá. Y ahí, cuando estuviste allá, te alejaste de la guerra Ronnie. Totalmente, exactamente, totalmente. Fue dedicado al trabajo. A trabajar, al ministerio, a todo lo que tenía que ver con ayudar la obra, a levantar iglesias. Yo soy músico, también ayudábamos. Yo toco piano y ayudábamos en iglesias a crear líderes, a levantar líderes. En motivación, nos involucrábamos mucho en lo que era motivar, hacer actividades de motivación. Y era más lo que nos apasionaba. Nos apasionaba ayudar personas, motivar personas, ayudar a personas que estaban en diferentes tipos de situaciones. Y siempre eso estaba ahí en nosotros, ¿me entiendes? Tuvimos la oportunidad con el obispo Javier Torres, que está en Estados Unidos, que es actualmente mi pastor. Que fue el que nos dio mucha mentoría en cuestión de ayudar parejas, ayudar matrimonios, ayudar personas que estaban en la calle, con diferentes tipos de situaciones. Hay veces creemos que los problemas quizás están en cualquier esquina o en cualquier sector más marginado. Y a veces los problemas están donde menos nos imaginamos. Y por ahí fue que nos movimos. Cuando entonces te envuelves en esto de la iglesia y te envuelves en tu trabajo, es cuando empieza ese proceso de tu cuerpo empezar a subir de peso. Cuéntame esa parte, porque es la parte que me recuerdo en Utuado, que me has enseñado fotos. Tú mides 5'5". 5'5". ¿Y llegaste a pesar? 192 libras. 192 libras, que es bastante. Para mi peso es muchísimo. Para tu estatura. ¿Era el trabajo? ¿Era el no tener una vida activa? ¿El llegar del trabajo y sentarte a comer? Eso es así. Fue una combinación de cosas. Porque cuando yo estaba en Estados Unidos no hacía nada de correr, nada de running. Pero si nos envolvíamos en jugar baloncesto, en hacer softball, pelota, y hacíamos de todo y nos mantenía un poquito activos. Pero yo siempre he guiado camiones. Y llegamos a Estados Unidos en un momento que todo era trabajar. Todo era trabajar. Allá pues yo vivía solo, tenía que hablar de mi apartamento solo. Y yo guía un camión de un tractor trailer, de un 18 wheels. Y la cosa estaba un poco difícil para aquel tiempo. Y tuve que irme a trabajar por todos los estados. Entonces ese estilo de vida, a veces yo estaba guiando sin parar 20, 20 y pico de horas para poder hacer bastante dinero. Y lo que estábamos haciendo era guardar. Y a veces uno no descansaba bien. Lo que era el no descansar, comer de noche, comer fuera de hora. Entonces ese estilo de vida empezó a afectar mi salud. Y empezó a afectar lo que era mi cuerpo. Y fue poquito a poco. Porque no es que eso fue así rápido. Pero mi cuerpo empezó a cambiar poco a poco, poco a poco. Y llegó a un punto que tuviste que ir a médico. Porque tú me dices que tenías triglicéridos altos, colesterol alto. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque dijiste en algún momento debo ir a hacer unos laboratorios. O sufriste algo que te llevó a médico. Pues mira, cuando entonces yo estaba en Estados Unidos y me casé con mi esposa, Xiomara Lago. Te bendiga, Xiomara. Un saludo. Sí, un saludo. Es importante. Sí, ella es la clave de todo esto. Y más adelante, ¿verdad? Lo vamos a hablar. Yo me caso con Xiomara. Xiomara se va conmigo a Estados Unidos. Estuvimos un año allá. Un año allá. Y ya mi salud estaba afectada, pero yo no me había dado cuenta. Y me recuerdo que para aquel tiempo mi papá muere. Venimos a Puerto Rico. Nos vamos a Puerto Rico. Entonces, pues acá yo empecé a guiar camiones por una compañía. ¿Verdad? No voy a mencionar el nombre. No importa, ¿verdad? No hay problema. Ellos no ofician así que no hay problema. Es una compañía de food service que llevábamos comida a todo lugar. Valle del Hermano. Un trabajo que era de muchas horas. Metiendo mucho el tan, llevando comida. Y pues llevábamos comida a hospitales. Muchas madrugadas. Pizzerías. Muchas madrugadas. Entonces, eso es lo que hacíamos trabajar. Y cuando, pues, mi alimentación era desenfrenada. No tenía una buena alimentación. Y donde quiera que yo entregaba, me daban comida. Y yo, para adentro, dulces en las panaderías. ¡Qué fresco! Mira. Y no era que yo lo pedía, sino que me lo regalaban. Y yo decía, bueno. Entonces, esa disciplina que yo tenía, yo la perdí. Yo, pues, vamos. ¿A quién no le gusta comer? Seguro que si es delizoso comerle. Lo que pasa es que si tú no lo haces bien, pues, te va a afectar la salud. Claro. Y al cabo de, como a los cuatro años de yo estar casado con mi esposa, mi esposa me dijo, Juan, este, no te veas bien de salud. De noche me quedaba asfixiado. Me empezó a dar lo que es la nea del sueño. Este, a veces, pues, empecé a sentir cosas jaras en mi cuerpo, en mi corazón. A veces me daba una taquigal y decía, no, no estoy bien. Y decidí un día chequearme y cuando me chequeé al médico, yo tenía el colesterol casi en 400. Tenía los triglicéridos casi en 300. Colesterol malo lo tenía altísimo. Bueno, una variedad de cosas que yo dije, wow, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, me imagino, con una batida de lipitor. No, sí, me dieron cibastatín, me dieron, me dieron, creo que era cibastatín o algo así, sino que tengo que pagar el colesterol. Y la cosa es que, pues, aún así no tocaba a fondo. Que eso de mi esposa siempre ha sido una mujer atlética que siempre estaba haciendo ejercicio y todo. Y ahí me motivándome y motivándome, Juan, tienes que hacer algo. Y yo, pero, no escuchaba hasta que un día, haciendo una entrega en el viejo San Juan, tuve que entregar una mercancía, un tercer piso, y estaba llevando una mercancía bien pesada. En ese tiempo mis rodillos y la espalda estaban sufriendo. Y llevando una mercancía, un tercer piso, llevaba mucha mercancía pesada y sentí que la espalda me estrelló. O sea, yo sentí un cantazo y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Estabas cargando faldos? Estaba cargando unas, eran como unas cajas de 60 libras. Eran parecido a unos faldos de arroz, pero eran unas cajas bien grandes. Y cuando entonces estoy llegando a este tercer piso, siento esa estrellada. Y yo, wow, me cogí un receso, ¿verdad? Bien chévere, wow. Bajé y estaba llevando las últimas cajas. Cuando vuelvo a hacer lo mismo, pues siento el cantazo tan fuerte que no pude aguantar. Tiro la caja y me caí. ¿Tú estabas solo? Yo estaba, bueno, estaba con otro, una persona que me estaba ayudando y el dueño del lugar. La cosa es que cuando yo suelto la caja, a pesar de que sentí ese cantazo, caigo. Caigo por la escalera. O sea, no que me caigo por toda la escalera, pero estaba en una escalera y hay como un terraplén y ahí caí. Y fue como doble el cantazo. Fue tanto el dolor que no me aguantaba y tuve que llamar al trabajo para que me fueran a buscar. Y me llevaron rápido al hospital. Cuando me chequearon, yo tenía las velas, las velas, lo que es el disco L4, L5. Estaban los huesos unidos. Estaba el disco disecado y no podía controlar nada. Pero eso viene, eso no se crea de ese cantazo. Eso venía ya de todas las cosas que tú venías haciendo ya. Yo llevo 22 años guiando camiones. Y la, desde bien jovencito. Y yo tengo 38 años ahora. Yo empecé a los 18 años más o menos por ahí a guiar camiones. Y la cosa es que la posición, las largas horas que hay en Estados Unidos, esos 5 años haciendo fuerza ahí, era fuerte. Y entonces yo no descansaba mucho. Yo entraba a las 4 de la mañana, salía a las 11, 10 de la noche, 8 de la noche, para otra madrugada a las 3 de la mañana. Fue un estilo de vida que abusé de mi cuerpo porque me sentía súper bien. Pero cuando toqué fondo ahí, que en el hospital yo no podía dormir. Yo estuve 15 días sin dormir. A mí me daban Sanafle, me daban, ay Dios mío, ¿cómo se llaman esos medicamentos? Me dieron tantos medicamentos, lo que es la Pescoce, me dieron este otro cuando iban a operar a la una. Y se me olvidó ya, morfina, para el dolor, porque yo no aguantaba, el dolor era algo horrible. No podía controlar cuando yo iba al baño, porque el dolor era tanto, yo no sentía mis piernas. Y estuve 20 días en el hospital, en el hospital industrial. Fue un proceso bien duro porque no podía ver a mi hijo. El nene me recuerdo para aquel tiempo él quería jugar conmigo y yo no podía coger. Yo estuve en Silla Juega, en el hospital, porque no podía levantarme, no podía caminar. En ese momento estaba pesando 192 libros y pues tenía una pipa encendida. ¿Eras tu único ingreso en ese momento en la casa? Eso es así. Bueno, mi esposa también trabajaba, lo que pasa es que la cosa estaba mala en el trabajo y recuerdo que más o menos por ese mismo tiempo ya perdió el trabajo. Y estábamos a fuerza de desempleo y fue un proceso bien fuerte. Y el médico recuerdo que me dijeron, ¿qué tú quieres que hagamos? Yo le dije, mira, yo no aguanto más, yo quiero que me operen, que me hagan algo. Y ellos fueron sinceros porque en ese hospital cuando uno va de emergencia hay una junta de cinco médicos y los cinco tienen que estar de acuerdo. Habían tres que estaban de acuerdo, pero dos no, incluyendo el que no estaba de acuerdo en mi ortopeda. ¿Qué edad tú tenías para ese momento? Yo, bueno, yo tenía 38, eso fue en el 2015. Yo creo que yo tenía, sumando ahí como 35, 35 años. ¿Y cuál era la duda de los médicos que estaban en contra? Bueno, lo que pasa es que ellos decían que yo era muy joven, que yo estaba bien sobrepeso y él fue bien sincero. Mira, Juan, ahora mismo nosotros no te hemos evaluado cómo está eso, para ver si te hacemos una prótesis o algo así. Tú viniste de emergencia y las personas aquí de emergencia lo que le hacemos es, le separamos las vértebras, te ponemos tornillos, aquí no te van a poner ni almohadita ni nada. No, eso es abrirte, resolvemos y se acabó. Y ellos me dijeron, pero yo te voy a hacer un reto, me dijeron ellos. Yo te aseguro a ti que si tú bajas de peso y tú fortaleces el abdomen, tú vas a quedar mejor que si yo te operé hoy. Y yo le dije, pero yo no aguanto, pero mi esposa, el apoyo de mi esposa y la motivación que yo vi en el doctor, me dieron la fuerza y vamos a hacer algo. Haz lo que yo te digo. Y si cuando tú hagas lo que yo te digo, lo que te vamos a hacer, que te vamos a unas terapias, te vamos a dar un medicamento para el dolor, para que tú bajes de peso. Cuando tú bajes de peso y fortaleces ese abdomen, si todavía tú estás con el problema, te operamos. Y la cosa es que yo lo agaje en serio. Y yo te digo, yo lo que dije fue, yo le di gracias a Dios que ese médico, yo digo que Dios lo usó, pero su motivación y su seguridad me dijo, si tú haces esto, tú vas a cambiar la vida. Si yo te opero, no vas a quedar igual. Yo te lo aseguro que no vas a quedar igual. Mi esposa en ese momento me motivó, mi esposa fue un estandarte totalmente, porque ella siempre ha hecho ejercicio. Si no hubiera sido por ella, yo no hubiera logrado esto. Y yo puse de mi parte, empezamos en una dieta y empezamos a hacer dieta. Yo no podía ni caminar. Eso te iba a preguntar, porque de las mil cosas que tú podías haber decidido hacer, gimnasio, bicicleta estacionaria, natación, ¿decides irte al running inmediatamente? No, 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 eso no fue inmediatamente, porque realmente yo no podía hacer nada. Ok. Yo no podía ni doblarme. Tú empezaste con las terapias básicas que te dieron. Exacto. Ellos me llegaron a un plan de terapia física, donde empezaron a estirarme la espalda para tratar de que hubiera cuching. Como el disco mío no tenía líquido adentro del L4, L5, yo tenía el L5-S1, estaba helneado, y yo tenía también el nervio sédrico pillado. Wow. Que eso era lo más, era el de estos momentos más graves a causa. Cuando yo fui al hospital, yo fui al hospital porque a mí me dio un espasmo severo y se me inflamó toda la espalda, que en el crocci se me formó como una bola. Y toda la mitad de la espalda yo tenía todos los nervios pillados, tanto así que no podía controlar nada de mi cuerpo, no sentía mis piernas, no podía caminar, no podía hacer nada. Y ellos me, a fuerza de antiinflamatorio, cada ciertas horas, para desinflamar eso. Cuando yo salgo del hospital, yo empiezo con unos medicamentos, me dieron un medicamento para los nervios que se llama Simbalta. Me dieron un medicamento que se llama, que es fuertesísimo. Me dieron también Neurontin, lo más grande era Neurontin, que no me hacía casi nada. Y yo opté por alimentarme bien, medicina alternativa, empecé a usar todo natural. Y con la ayuda de mi esposa, que ella me ayudó en todo en cuestión de la alimentación, yo empecé a hacer los estiramientos que ellos me dieron. Empecé a utilizar yoga, unos estiramientos tremendos de yoga para la espalda. Poquito a poco, poquito a poco caminaba. Cuando yo empecé a rebajar, por la buena alimentación, que dejé de alimentarme más, empecé a dormir bien. Que yo, eso es una de las cosas que a mí me tenía bien mal, empecé a dormir bien, a descansar. Y yo empecé a bajar mis 10 libras, por ahí mis 15 libras, yo empecé a sentir una mejoría. Yo empecé entonces a caminar mejor. Cuando bajé a mis 20 libras, ya yo me sentí otra persona. Empecé a ir con mi esposa al gimnasio, me metí a un sauna que había allí, hacía unos aeróbicos con ella y todo. Empecé a caminar, ellas se iban a correr por allí, en la pista. ¿Qué sucede? Una de las cosas que a mí me ayudó, que me sirvió de terapia mental, es que donde nosotros enterábamos, que era un gimnasio de boxeo, que yo hacía anteriormente también boxeo, que te lo había comentado. Era que al lado del gimnasio de boxeo está el Tortuguero Trail en Vega Baja. Y yo me metí ahí a caminar y como en ella hay 14 millas allá adentro. Yo empecé a caminar por todo aquello, allí me perdía y eso era, yo me metí allí y eso era una terapia para mí. Es algo bien increíble. Y yo caminaba ahí, caminaba y yo seguía rebajando y seguía rebajando. Cuando yo bajé mis primeras 30 libras. ¿En cuánto tiempo, mamá? Yo diría que unos cuatro meses, unos tres meses por ahí. ¿Qué fue? ¿Qué drástico? Sí, porque es que nos pusimos, yo no podía comer cualquier cosa. Decidido, decidido. Sí, porque, no, estábamos decididos. Cuando el médico me dijo, si tú bajas las libras y tú fortaleces el abdomen, tú vas a cambiar. Yo dije, yo tengo que cambiar. Cuando ellos me hicieron los análisis, cuando pensaban operarme, ellos me encontraron todo eso. Trigles, heridos, alto, todo, alto. Es el chequeo completo. Sí, ellos me hicieron de todo y eso fue, ¿sabes? Mira, tú, a ti te puedes, a ti de milagro, él me dijo, a ti de milagro para tu edad y para tu estatura. A ti de milagro no te doy un ataque cardíaco. Pero, ¿y ese problema en la espalda te creó algún tipo de desbalance en la postura? O sea, estabas hacia un lado, una pierna se te puso más corta que la otra. Sí, en las caderas. A mí las caderas, exacto, especialmente en este lado izquierdo, que donde estaba el lío esiático, donde me corría, en el lado derecho, pues se me aviaron un poco. Eso, cuando ellos me hicieron los estiramientos y yo fui a un quiropráctico y todo eso, me ayudó un montón. Me ayudó un montón, un mundo, de verdad. Entre la quiropráctica y la yoga. Eso es así, yoga, terapia física, frío, calor, este, qué terapia yo no cogí. La cosa es que una de las cosas que yo empecé a utilizar, ya que no podía correr, fue en lo que le llaman el aqua, el aqua rolling. Yo me metí al agua y empezaba a jogar en el agua porque no había tanto impacto ahí y eso me ayudó un montón. Luego ya cuando ya yo he bajado 30 libras, en las primeras 30 libras, ahí yo empecé a trotar suave. Yo me di cuenta que mi cuerpo lo podía soportar. Yo empecé a dejar todos los medicamentos, empecé a utilizar mucha medicina alternativa y poco a poco empecé a fortalecer lo que era el abdomen. Cuando yo empecé a bajar la barriga, que la bajé y fortalecí, los dolores de espalda de mí se me fueron. Yo empecé a dormir mejor, cambié mi postura al dormir, yo dormía mal boca abajo. El médico me decía, tú no puedes dormir boca abajo, tú no puedes llevar la cartera atrás cuando guía. Y eso era algo que poco a poco empecé a aprender. Y como yo soy un, a mí me fascina leer, empecé a buscar de mi condición. Yo siempre me considero que soy un autodidacta, a mí me fascina leer de lo que sea. Cuando yo caí en esto, yo dije, yo quiero saber qué es lo que me pasa. Y empecé a conocer mi cuerpo, empecé a conocer cómo ayudarlo. Y me eduqué. Entonces, ahí, cuando empecé a trotar, me di cuenta que no me dolía. Como yo, me empecé a recordar lo que yo hacía cuando corría en Pisticampo. Y yo dije, yo quiero volver a coger. Y los muchachos del gimnasio, pues a veces hacían sus cajeritas en 5K y eso. Mi primer 5K fue en 5K de Walgreens. Anterior a eso hacíamos unos fogeitos, pero el primer 5K que yo hice fue el 5K de Walgreens en el 2017. Sí, yo creo que yo estuve ahí. Estaba bien frío ese día. Sí, estaba bien tremendo que estaba. Pero fue una experiencia tremenda. Porque donde primero yo empecé fue en el trail. Y créeme que fue una experiencia tan tremenda porque me conectó con lo que es la naturaleza. Me conectó conmigo mismo, mi esposa, nos ayudábamos, nos íbamos a correr. Y fue algo bien tremendo. De ahí para acá, esto es historia. Porque cada vez que corría, ellos me ayudaban. Los primeros abdominales que hacían eran bien diferentes por la espalda. Porque yo hacía un poquito abdominal y eso era horrible. La espalda me dolía. Y hasta cuando empecé a... Ya el abdomen ya estaba bastante fortalecido y había bajado. Cuando yo llegué a 155 libras, yo realmente era otra persona. Empecé a correr rápido. Y yo lo que quería era como que retarme a mí mismo. No porque yo quería alcanzar algo que la gente viera en mí. No si era un reto hacia mí de mejorar. Yo quería fortalecer mi cuerpo, que mi cuerpo pudiera resistir y ser mejor persona. Y de ahí, de esa motivación, fue hasta donde llegué hoy día. Hacer cajera, correr y por ahí para ver, como dije, el resto es historia. Pero una cosa es correr y otra cosa es correr al nivel que tú corres. Porque yo he visto tus tiempos y todavía me río de la vez que nos encontramos en Utuado. Porque tú me dices, Ramón, estoy enfermo. Y no sé si vaya a correr porque me siento mal. Vine a acompañar a mi esposa, pero estoy mal, estoy mal. Sí, yo no fui inscrito. Es por eso me dijiste, me están ofreciendo hasta pagarme la inscripción. Pero yo no sé, yo no sé. Y yo te dije, te veo en la salida. Porque yo sé que el que le gusta competir y el que le gusta correr, está difícil que te hagan esa oferta. Fue mucha presión. Mira, tú fuiste uno. Yo creo que José, el de Soloroni fue otro. Fue mucha gente. ¿Por qué no va a coger? ¿Cómo va a ser que tú no vas a hacer esto? Mira esa medalla, mira eso. Y fue tanta la presión que yo dije, pues, a los últimos 10 minutos me inscribí. Y yo iba con la mentalidad de hacerlo suave. Y me fui con un señor que estuve con él como las primeras 7 millas. Y yo no me di cuenta que él me jaló y íbamos como a 4.20 el kilómetro y no me había dado cuenta. Y digo, wow, espérate, muy rápido. Y le bajamos. Pero me río porque tú me lo decías como tratando de convencerte a ti mismo de que estabas enfermo. Y no, no, pero es que yo me siento mal. Y yo vine con mi esposa, pero es que me estaban ofreciendo. Y yo, bueno, bueno, pues si te sientes mal no lo corras. Y dices, no, porque es que me estaban ofreciendo pagarme hasta la inscripción. Y tengo hasta tal hora para hacerlo. Pero en verdad yo me siento mal, yo me siento mal. Y yo estoy aquí para apoyar a mi esposa. Y al final yo te miro y te digo, te veo en la salida. Yo me recuerdo. Yo mira, te veo en la salida. Olvídate, porque ya tú estás aquí. Y ese proceso, una cosa es, y es lo que a mí me sorprende de tu caso. Digo, la mente es maravillosa y es poderosa y mueve montaña. Pero tú llegaste de estar en una silla de ruedas, de estar con la espalda como la tenía, a estar corriendo a unas velocidades. ¿Tú estás haciendo cuánto ahora a la milla? Bueno, yo actualmente, no en una carrera oficial. Yo hubo un tiempo, antes de que yo tuve una lesión en el 2017. Porque de verdad, pues no me cuidé. Yo empecé en esto del running prácticamente fuerte en el 2016. Pero me recuerdo que un fogeo que hice una vez, yo logré hacer un 5K en 17, 45. Por eso que eso es casi élite. Y sabemos que tú tienes una base de cuando eras muchachito. Pero los años que te descuidaste y el accidente, pues obviamente tienen un costo. Tu esposa te daba el training para tú lograr seguir aumentando en velocidad. Tú hablaste con un coach. Tú aprendiste por ti solo leyendo. ¿Cómo lograste llegar de punto A en una silla de ruedas a correr a esa velocidad? Pues mira, yo de verdad, como empecé a causa de esta, como le dije al principio, a causa de todo lo que me pasó, yo empecé a buscar de mi condición. Para tratar de ayudar a mi cuerpo. Y cuando vi que empecé a correr, pues yo quería tratar de mejorar mi condición para poder seguir mejorando, ayudar a mi cuerpo. Y cuando los muchachos allí en el gimnasio, pues vi que hacían carrera, pues yo dije, pues me empecé a interesar. Empecé a buscar, empecé a indagar. Porque es un ambiente un poco diferente de lo que es piste y campo, a lo que es la calle. 5K es totalmente diferente. Es lo que es el fondismo. Como empecé a buscar, a indagar, y empecé a leer libros. Y yo mismo empecé a hacer ciertos entrenamientos que veía por ahí. Al principio era un poco indisciplinado. Pero poco a poco empecé a aprender. Ahora también conocí un tiempo, un amigo mío me presentó a un corredor de bastante experiencia, que es un coach que se llama, le dicen macho. Él tiene un team, a un muchacho, le dicen macho ronero. Hubo un tiempo, ¿verdad?, que actualmente comparto con ellos y corro con ellos mucho. Y él también me ha apoyado y me ha ayudado un montón. Un ser humano espectacular. Que él siempre nos ha ayudado y nos ha enseñado también un montón. Y él es el que te ha, te cogió y te fue llevando en esas etapas de subir de velocidad y llegar a donde estás ahora. Sí, él ha sido parte de eso. Te digo porque para, yo llevo varios años corriendo y digo, yo estoy en los 51 años. Y estoy loco, si tú me puedes después de la entrevista dar alguna nota, pero estoy buscando algún entrenador, la gente que nos está escuchando ahora en el podcast. Quiero entrevistar a un entrenador de personas ya de sobre 50 años para ver cómo cambia y cómo se acopla el entrenamiento a una persona ya de entrada en 50 años que debe cambiar en varios aspectos porque no tenemos la misma resistencia y no tenemos la misma musculatura y ese tipo de cosas. Pero la disciplina que tú tenías, que tú lograste llevar para correr a la velocidad que tú lo haces ahora mismo, que muchas personas que han tenido una vida de atletas toda la vida y que no han tenido un accidente como el que tú tuviste, quizás no llegan. Es increíble, es encomiable. Yo creo que mira, porque un atleta puede tener el mejor coach, pero si ese atleta no es disciplinado consigo mismo, hay veces el mismo entrenamiento que puede ser el mejor entrenamiento lo puede perder. Yo creo, porque una de las cosas que por lo menos a mí fue bien importante fue ser responsable conmigo mismo y ser determinado en lo que yo iba a hacer. Yo empecé a leer, a buscar aquí, allá, a leer. A mí me fascina leer y en toda la lectura empecé a leer de muchos coaches, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá. Y entonces traté de implementar poco a poco, poquito a poco, lo que estaba aprendiendo de ellos en mí. Y empecé a ver unos frutos, empecé a ver unos frutos tremendos. Yo cuando, ¿verdad? Ya antes de que tuviera la lesión, ya yo había hecho el fogeo, había hablado 15-17. Luego fue que yo conozco al coach, ¿verdad? Que le dije que nos ha apoyado un montón y que me ayudó, porque de verdad que después que vine de esa lesión, nos ayudó un montón y en su apoyo, una cosa tremenda. Luego, luego de mi lesión, yo, ¿verdad? No he podido llegar allá abajo, pero los últimos registros que he hecho han sido de 20-16, por ahí. Yo, si no me equivoco, creo que en el 5K de Amaury, el 5K del template, que yo creo que hice 19-20, creo que fue, ahí volví a bajar después de la lesión que tuve. Pero todo eso me sirvió para yo ser mucho más responsable en mi entrenamiento y conocer más mi cuerpo. Porque a veces uno se cree que uno es de acero y no escucha el cuerpo, el cuerpo te está dando señales y a veces uno no para cuando tiene que parar y te sucede eso. Yo tuve una lesión de chin splin porque abusó un poquito del cuerpo. Ok. Y fue bien duro. Estuve seis meses prácticamente, cuatro meses, sin hacer ninguna actividad física de coger, haciendo cositas pequeñas, pero... Actualmente cuando corres o en esa época que estabas haciendo los 17 minutos, tu lastimadura del accidente, ¿te causaba algún tipo de dolor? Sí. Tenía... ¿Cómo te sentías cuando estabas corriendo? Tú dices el accidente de la espalda. Sí, cuando estabas que supliste en la escalera. No, fíjate, no. No, porque... Ya no tenías ningún tipo de dolor de... No, para nada, porque seguimos... Nosotros íbamos tan suavecito y siguiendo el pie de la letra lo que el médico nos había dicho, que yo bajé bastante en mi abdomen y lo fortalecimos también. Que él me dijo si yo fortalecía bastante el core, lo que es la parte de la espalda, la parte de todo abdominal, las caderas, todas estas áreas de las piernas, que realmente iba a estar súper bien. Y realmente que cuando yo empecé poco a poco a aumentar la velocidad, yo siempre tenía ese cuidado, ese miedo. Y recuérdate que yo cuando empecé a coger en esto, empecé en el trail, no fue que yo empecé a la calle. Exacto, eso es lo que te iba también a preguntar más adelante. ¿Cómo el impacto es diferente? Eso es así. Cuando cambiaste del trail a carretera, ¿no sentiste dolor en ese momento? No, para nada, fíjate. O sea, que ya tú estabas completamente... ¿Qué has encontrado a esos médicos? Sí, cuando yo tuve mi última cita con el ortopeda mío, que fue en un hospital industrial, él cuando me fue a atender, él me fue a atender como si yo fuera un nuevo paciente, porque cuando él vio, él sabía que yo había ido. Y él se me quedaba mirando así, como si él me conocía o algo así. La cosa es que yo le digo, tú no te recuerdas de mí. Porque ya... ¿Tú lo viste? Sí, tú no te recuerdas de mí. Él me dijo, es que estoy mirando y como que te recuerdo. No, mira, yo fui, yo vine aquí. Tal fecha, yo fui el que vine de noche gritando aquí, que no podía más. Usted me atendió y usted me dijo esto, me dijo lo otro. Yo vine aquí con mi espalda hecha canto. Y si no fuera por usted, yo estuviera operado y quizá incapacitado en mi casa. Y él me dijo, guau, muchacho, no te conocía. Y él, ¿verdad? Digo, no lo digo en cuestión de uno, ¿verdad? Para gloriarse uno, pero él se paró y me dio la mano, me dijo, te felicito. Tú has hecho algo, usted es un ejemplo, tú has hecho algo que yo creo que nunca... Poco que he visto de mi paciente han hecho lo que tú has hecho. Es que lo eres, lo eres, definitivamente. Y yo me sentí súper bien cuando él me dijo eso porque yo dije, guau, yo digo, tan difícil era esto. Digo, yo lo encontré difícil, pero para mí que las palabras que él me dijo cavaron tan hondo que fue una de las cosas que me motivó. Yo solo dije, mira, las palabras que tú me dijiste fueron las que me motivaron y después mi esposa que estuvo ahí fue la que... Sin ella yo no hubiera podido hacer esto. Y en ese momento tú tenías dos... Tú pudiste haber tomado la decisión contraria y que tirarte en una cama y a que fuera lo que Dios quiera. Así mismo. O sea, en la vida uno escribe su propio libro. Exactamente. Y tú tomaste la decisión de no quedarte ahí y echar para adelante y gracias a Dios pues funcionó. Bueno, cuando sales del trail, ¿cuál fue, qué te motivó a tirarte entonces a carretera? Mira. ¿En trail tú caminaste o ya estabas corriendo en trail? Yo empecé caminando, pero cuando ya me tiré para la carretera ya yo estaba cogiendo en el trail. Ya estabas corriendo en trail. Sí, yo ya en el 2016, yo estaba ya cogiendo en el trail a finales de 2016. Ahí en el trail es que yo conozco al partner mío que se llama Edgar Freighter. Que es el camarógrafo slash... Sí, no, él es de todo. ¿Editor? Sí, él es de todo. Saludos a Edgar, saludos. Sí, importante. Sí, saludos. Ese es el partner de nosotros, ese ya está adoptado por mí y por mi esposa. Ok. Pero una de las cosas bien importantes es que yo al principio pues yo no usaba Garmin, yo no usaba nada. Yo lo que usaba era mi celular y Strava. That's it. Y que Strava, yo recuerdo que yo empecé a añadir gente, gente me empezó a añadir porque pues en el trail yo cogía pues, yo no sabía que yo estaba cogiendo duro, pues yo en el trail hacía ocho las millas en donde nosotros cogemos pues a veces bastante flat y a veces arena, a veces piedra y a veces cogía menos de eso. Y un montón de gente me empezó a añadir y uno de ellos fue Edgar. Y a veces nos hablábamos, nos conocíamos pues Strava. Hasta que un día en el trail nos entrelazábamos yo y él con otra persona más y ahí fue que nos conocimos, cogiendo el trail. Ahí fue nuestra aventura. Y donde quiera nos íbamos y nos invita. Y Edgar es una persona que se mete en los lugares que menos la gente se imagina. Y Edgar es un aventurero innato. Eso es una cosa tremenda. Y Edgar me recuerdo que me llevo a otro trail por donde él vive, que aquello, nadie se mete por allí. Y yo, pues vamos para ahí a escrambiar. Y el trail a mí me marcó. Eso fue en el 2016. El trail a mí me marcó al nivel de que nosotros nos íbamos para diferentes treas a coger. Y salió esa motivación bien bonita, Edgar. Yo creo que la gente debe conocer que ellos pueden cambiar su estilo de vida. La gente debe conocer, yo se lo decía a mi esposa, la gente puede cambiar su salud. La gente a veces que tiene problemas de espalda no sabe que simplemente cambiando su dieta y haciendo un poco de ejercicio pueden cambiar su vida totalmente. Desde que cuando corriste en trail o estás corriendo en carretera, ¿has sufrido algún tipo de caída? No. Bueno, en el trail sí. En la calle no. Inclusive ahí fue que me lesioné. Yo primero me lesioné en un momento que estaba en mi cuerpo tan adaptado que yo me quería comer todo. Me quería comer la cajetera, me quería comer el monte. Y allí una vez, creo que para esta época de otoño que empieza a caer hojas por todos lados, empezó a tapar raíces y empezó a tapar como tucones para arriba. Recuerdo que una de las caídas que tuve fue con un tucón que me quedé enganchado. Caí de frente y me di para esa área de lo que es el shinspling y me torcí, me di un esguince. Estuve como un mes y pico sin correr. Se me mejoró todo. Y empecé, ¿verdad? Empecé a correr otra vez. El esguince estaba más o menos ahí. Le daba suavecito. Llego como a los dos meses a sentirme mejor y empecé a darle duro otra vez. Y no sabía que tenía la área del shinspling un poquito malita. Y sufrí lo que es una micro fractura, un stress fracture. Y fue bien duro. No volví a ser el mismo ahí para acá. ¿Tú corriste primero? O sea, ¿hiciste alguna carrera primero en trail? No. ¿O hiciste el carrera? ¿Wall Green? ¿Fue la primera tuya? Esa fue la primera mía. Y nunca, nunca he hecho una carrera en trail. ¿No? Me fascina el correr en trail, pero nunca he hecho una carrera en trail. Inclusive, Puerto Rico Hard Runners nace del trail. Nos llamamos primero, hicimos un grupo de estraba, porque era todo en estraba. Hicimos un grupo que se llamaba Vega Baja Hard Runners. Y el nombre salió, surgió por lo que me pasó. La gente piensa, ah, Puerto Rico Hard Runners. No, que esta gente son duro. Hay una gente a veces me pregunta eso. No sé, no sé. Me pasó. Y la realidad es que no es eso. Porque nos llamamos Puerto Rico Hard Runners. Primero era Vega Baja Hard Runners. Porque nos considerábamos que a pesar de toda situación que pudiera existir, que fuera dura, podíamos vencerla. Y nos llamamos Vega Baja Hard Runners por eso. Porque la vida, cuando tú ves lo que es el running, el sacrificio que tienes que hacer, el entrenamiento que tienes que hacer, la dedicación, tu alimentación, todo lo que tú tienes que hacer para entrenarte, para quizás una carrera, para tener un resultado. Es fuerte, es fuerte, es duro, y la vida es igual. La vida es un entrenamiento diario. La vida es una enseñanza todos los días. La vida es dura. Entonces, yo comparo el running con la vida. La vida es un reto. La vida tú tienes que establecerte metas. La vida tú tienes que establecerte parámetros. Tú tienes que atraveserte límites. Tú tienes que disciplinarte. Igualmente es el running. O sea, la vida es así. Entonces, mi vida, si yo no la hubiera disciplinado, pues yo estuviera ahora inválido. Quizás no voy a poder caminar más nada. Entonces, ¿qué yo hice? Yo me autodiscipliné. Yo me establecí límites. Yo me puse metas. Yo hice un cambio en mi vida. Y lo hice con el running. Lo hice con la buena alimentación. Por eso yo comparo el running con lo que es la vida. Inclusive en la página nosotros tenemos un link en lo que es la información. Hay una parte que dice, yo soy un hardrunner. Habla de todo lo que nos sucede a nosotros. De hecho, cuando yo vi la página la primera vez que decía Puerto Rico hardrunner y yo vi la foto de ustedes, yo dije, estos tipos se ven duro. Se ven fuertes, se ven duros. Y sí, el título, el nombre del grupo, lo que me vino a la mente primero fue que ustedes eran unos corredores hardcore de los que se meten a las carreras aquí en Puerto Rico y están entre los élites. Sin embargo, es todo lo contrario. Nosotros no somos personas competitivas. Nosotros tenemos un dicho. Yo lo adopté de un amigo mío y el dicho es, donde llega tu mente, también llega tu cuerpo. Donde llega tu mente, llega tu cuerpo. Y un dicho de nosotros es, no tenemos que vencer a nadie. No tenemos que vencer el reloj. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Si tú te puedes vencer a ti mismo, puedes vencer cualquier cosa. ¿Por qué competir con la gente cuando puedes competir contra ti mismo? Y la realidad es esa, que somos hardrunner porque queremos vencernos a nosotros mismos. Que nos metemos a los montes, que nos metemos aquí y allá. Eso sí, eso nos fascina. Somos hard por eso. Pero vencer nuestros límites, ese es nuestro fin. ¿Cuántos miembros tiene actualmente? Actualmente somos nueve. Está José Díaz, que es de Carolina, es un entrenador personal. José Díaz, está Elis Josario, está Adriel Pérez, está Jesús Manuel Mandy, que le decimos Mandy, está Edgar Freitas, está Margie de Jesús, está Yajaira Martínez, está mi esposa, Xiomara Alago, y está este servidor. Somos nueve personas, que somos como una familia, son especiales. Van todos juntos a las carreras. Pues mira, el tipo de, la forma en que nosotros bregamos es un poquito diferente, porque nosotros somos de diferentes lugares, no somos cercanos. Tenemos, ¿verdad?, el trabajo de cada uno es bien diferente, pero sí, si unos están corriendo, otros están ahí apoyando. Actualmente, pues nosotros estábamos bien calladitos. Hace poco fue que hicimos nuestro uniforme, nos dimos a conocerla. Aquí está el grupo, ¿verdad?, los correos de Puerto Rico a Ronel. Pero pronto nos van a ver más seguidos, más juntos por ahí. Y yo sé que les va a encantar. Los que están con nosotros son personas excelentes, son seres humanos excelentes, que les va a encantar. Cuando la conozca, a ustedes les va a encantar. ¿De dónde surge la serie de videos de Puerto Rico a Ronel? De Trail of Puerto Rico. Mira, siempre que nosotros, yo y Edgar, nos conocimos en Trail, nuestra primera corrida fue en Trail. Y en efecto, la primera vez que yo corrí con Edgar, yo me caí ese día. Y no fue la lesión fuerte, pero sí me lastimé. Yo dije, Edgar, hasta aquí no puedo más. Cogimos como cuatro millas y las días que íbamos a hacer, no las hicimos, que nos encanta coger el Trail. Y de ahí en adelante, con mi esposa y con Edgar, nosotros, eso fue en 2016, creo que fue, o a principio del 2017, dijimos, Edgar, ¿por qué no nos vamos a visitar lugares por ahí donde haga Trail para conocerlo? Y él dijo, ya yo sí, eso está ching chévere. Y Edgar ya había hecho en otros Trail, en otros lugares. Edgar, por ese tiempo, antes de conocerlo, había hecho un video en Guajataca, pasando el túnel negro tremendo. Y les recomiendo que vayas y busquen ese video en YouTube, en la página de Edgar, Edgar Freight. Edgar también tiene una página de Facebook que se llama Edgar Freight de Momentos, tremendo. Él pronto va a hacer una serie que se va a llamar 100x35 sobre ruedas. Esperenlo que va a estar tremendo. Y nosotros decidimos de que la gente puede conocer lugares de Puerto Rico espectaculares, donde no simplemente puede disfrutar los paisajes, sino que también puede correr. Y es lo que nosotros queremos hacer. Lugares que las personas ya conocen, que se conozcan más, y encontrar lugares nuevos, o hacer caminos, como uno que yo y Edgar visitamos en Morovi, que eso es bien remoto, hay que cruzar el río. Fue el primero que hicimos y quisimos hacerlo así para que la gente conociera. ¿Pero él te dijo a ti, vamos a hacer esto? ¿O tú le dijiste a él, vamos a hacer la serie de videos? Eso fue algo como que mutuo. Bueno, yo tomé la iniciativa de decírselos, porque Edgar es una persona que tiene tantas ideas, y él a veces dice que tiene visiones. Así dice él. Saludos a Edgar. Y a veces él las quiere plasmar. Hay veces que tú tienes cosas y no te salen. Yo creo que en T2 y en T3 a veces salen mucho mejor. Y yo una vez le comenté, vamos a hacer, ¿qué tú crees? Vamos a hacer esto. Y le decía, vamos para allá. Y salimos yo y él. Pa, Xiomara, déjanos allí. Xiomara nos dejó en Morovi, casi usó Grokovi, ahí vamos a grabar el primero de aquí. Y lo grabamos, nos llevamos la GoPro, nos metimos a los aguas, y salió tremendo. Y de ahí en adelante, llevábamos hace tiempo que queríamos hacerlo. Pero no fue hasta después del huracán que nos motivamos a hacerlo. Pero llevábamos tiempo, mucho tiempo planificándolo, íbamos a cogerla a diferentes lugares. Oye, vamos a grabar el video, vamos a hacerlo así. Y nunca lo hacíamos hasta que después del huracán... Yo vi un episodio de Puerto Rico Trails, no sé si fue el último, pero el más reciente. Episodio 4, sí. Que había una muchacha que vino de Estados Unidos, o algo así, que había visto... Sí, ese no fue un episodio de Trails Puerto Rico, fue una edición especial, como decimos así, porque fue una muchacha, que ella es malatorista, y ella es una ultra, Ronald. Ella nunca había hecho un ultra en trail, entonces ella estaba de vacaciones de Puerto Rico, y ella quería buscar un sitio en Puerto Rico para correr en el trail. Ella empezó a preguntarle al viejo San Juan a todo el mundo, ¿y qué es eso? Y nadie le decía, ¿y qué es eso? Pues, ¿qué sucede? En Puerto Rico hay más, hay más de 500 trails para correr, y los que quizás uno no conozca, por lo menos registrado, y como 500. Yo no conozco 499. Yo no conozco uno nada más. Es una experiencia totalmente diferente, porque el correr en el trail implica mucho esfuerzo, y hacer 3 millas en el trail es como correr 4 o 5 acá afuera. Yo corrí uno nada más, que fue... Era como que el Puerto Rico Trail Series, y había llovido, y de hecho cortaron la ruta, porque creo que era Alberto Sardaña, era uno de los consultores de la ruta, y él mismo arreglaron la ruta, porque para él mismo él decía que era peligroso. Y en verdad, tú terminas cansado físicamente y mentalmente, porque tú estás todo el tiempo tratando de programarte por dónde vas a tomar el camino, la piedra, la raíz. A mí me fascina el trail running, porque el trail running tú tienes que activar todos los sentidos, tú tienes que anticipar todo lo que tú vas a hacer, tú no puedes esperar a tú llegar a lo que tú vas a hacer, tienes que anticiparlo. Una de las cosas que me gusta cuando tú estás en el trail, yo apresto mucho atención a la naturaleza, empiezo a escuchar todo lo que hay a mi alrededor, el viento, los árboles, el craqueo de los árboles, los pájaros, todo, hasta en el piso, los insectos, yo he visto ataculebra, he visto de todo. Nosotros hemos hecho trail de noche, yo y el garden en el 2017, al principio hicimos uno con un amigo de nosotros, que se llama Jet Set, lo hicimos por primera vez en Tortugueros, en Vegados en Tortugueros, y fue una experiencia tremenda. Y después hicimos uno, si no me equivoco, con Armando Benguchea, de noche, que fue tremendo, en Mónaga. Perdón, Edgar lo hizo en Mónaga, yo lo hice con ellos en Sejo Gorlo, y fue una experiencia espectacular. Cuando a mí me hablan de él, me fascina. Esta muchacha, Ángela, ella empezó a buscar trail, porque ella tenía que entrenar, y le tocaban mucho millaje, porque ella iba a hacer, si no me equivoco, fuera en San Antonio, iba a hacer un ultra, de 35 millas, y ella vino a Puerto Rico, y ella no encontraba, donde hacer trail, y de casualidad, buscando en YouTube, y en Facebook, se dio con nuestra página, uno de los videos, y en ese video, fue un video que hicimos, que fue con este, ese video se le llamó, el Coffee, el Coffee Ron, creo que fue Coffee Trade Ron, que eso fue algo que salió de repente, así por las redes, y organizó Pedro, Pedro Meléndez, y eso fue en Mónaga, bien tremendo, y ella vio ese video, entonces ella nos contactó, y nada, eso fue de momento, y yo y mi esposa, nos contestamos con ella, y la llevamos allí, porque ella vio el video, y la llevamos allí, hicimos creo que fueron, como cinco millas, y ella quedó encantada, ella quedó fascinada, y Mónaga, eso es otra cosa, a mí, yo por primera vez fui a Mónaga, este, que Armando y Pedro, hicieron un, saludos a ellos, este por ahí, escuchando, este, ellos hicieron un trail, el de día, y yo fui, ellos nos invitaron, y fuimos para allá, y eso fue espectacular, nos encantó, y cuando yo, yo nunca había conocido Mónaga, y a mí me fascinó, Mónaga es otra cosa, es bien técnico, y eso es tremendo, a mí me fascina. Yo, José, José Otero, y yo tenemos que, desde julio, agosto, empezar a, a, a practicar en trail, porque hasta ahora, si Dios permite, estamos registrados, para diciembre, ok, ir a, al cruce, Argentina, Chile, y es, es por montaña, tres días, cien kilómetros, wow, este, tremendo, y nosotros lo que hemos corrido, es carretera nada más, digo, yo corrí un poquito de trail, pero, pero bien poquito, y, y, José, pues, está en la guardiana, en la fuerza aérea, y, y ha corrido por cuantos montes también, pero, 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 tenemos, tenemos que, que meterle mano, así que nos vamos a poner en contacto, eh, Juan, eh, terminando, que tienes, que tienes en el plato, para el resto del año, algunas carreras, que, que piensas hacer? Pues mira, yo, hace poco me cogí unas vacaciones, y estaba descansando bastante, porque, estuvimos haciendo un montón de cositas, pero pronto vienen, unas series nuevas que tenemos, hay una que la anuncie ya, que hablamos un poquito de mí, ¿verdad? eh, yo había anunciado algo, la serie se va a llamar, Yo Soy Un Hard Runner, el primer video va a ser el mío, más o menos de lo que hablamos aquí, pero con un poquito de visuales, hablando de mi experiencia, yo voy a ser el primero, y la idea es buscarle a otras personas, que hayan pasado por algo parecido, y que el running los haya sacado de ahí, para compartir la historia de ellos, es una de las series que vamos a hacer, vamos a continuar con lo de Puerto Rico Hard Runner, ¿verdad? con lo de los estrellos Puerto Rico, hay otra serie, perdón, que va a ser mi esposa, que es bien bonita, que ya empieza prontito, ya vamos a empezar a grabar, y se va a llamar, soy madre, pero también soy corredora, es algo bien bonito, sobre las, como las madres, las que tienen hijos, las vicisitudes y las dificultades, que tienen que pasar, para entrenar, y para luego hacer una carrera, y aún así la hacen, y vencen todo obstáculo, eso es un aspecto, un poquito diferente, de lo que es el running, ¿verdad? hay muchas madres, jóvenes, y no tan jóvenes, que, que, que les gusta el running, la pasión es el running, y se levantan temprano, y tienen, pasan diferentes dificultades, para hacer eso, y eso es lo nuevo, y prontito, pues, tenemos un par de carreras, que queremos hacer, con el grupo, como tal, si Dios lo permite, este metro, vamos a hacer unas cuantas, no, créeme que no las tengo ahora aquí, porque, las tengo en un calendario, estamos haciendo el calendario, pero si queremos hacer, unas cuantas este año, queremos volver a hacer el San Blas, estamos preparando para el San Blas, ahora, en julio 20, yo y mi esposa, y, eh, Abiel, que es uno de los integrantes, de Puerto Rico, vamos a estar haciendo, el ultra, el ultra, que es de, Pedro Menendía, Armando Ben Gochea, que eso es ahora, aquí en la Puerta del Morro, vamos a hacer un, ese es un ultramaratón, el, el 20 de julio, ok, el 26 algo más, se llama, si, el 26 algo más, eso es un reto que, el año pasado, yo lo quería hacer con Edgar, Edgar lo hizo, pero yo no pude, porque estaba pasando la lesión, y no podía meterle, y yo dije, yo quiero hacerlo, y de verdad que es algo especial, es que me confundí, ahora caí, porque, te miré raro, pero es que me confundí, porque, eh, hace poco, el corredor pirata, estaba haciendo una, una, una corrida, también un ultra, yo creo que es la misma ruta, sí, y como que me, me fui en blanco, yo creo que, eso es como que ya pasó, lo que pasa es que él lo hizo, él la estaba haciendo antes, porque él, iba a hacer creo que otra carrera, y coincidía, exacto, sí, sí, no, te digo, es que la edad es cosa mala, y me dio, me dio un blackout ahí, yo dije, contá, pero si ya pasó, es en julio 20, estamos en junio, no, pero ya vamos, vamos, en el nombre del señor, vamos para allá, a compartir con ellos, y ellos son tremendas personas, excelentes personas, así que vamos por allá, a compartir con ellos, y yo sé que eso va a estar tremendo, vamos a meter el plug, eso es en julio 20, es la única carrera, ultra, que es completamente gratis, eso es así, en Puerto Rico, así que, y ellos se votan, sí, ellos hacen, yo creo que es una de las medallas, mejores que se hacen en Puerto Rico, es la de, tremendo medallón, y ellos se votan, en cuestión de, de los, de los oasis, y ellos están bien pendientes, la ruta bien marcada, una ruta espectacular, creo que empiezan a, va a ser a las cuatro y media, seguridad, sí, de verdad que ellos son tremendos, Edgar la hizo, y yo hablé con personas que le han dicho, yo no pude estar, y creo que Pisada Libre, de verdad, de Nayire Ginés, ella la hizo el año pasado, y en la página de ella, hay un artículo, que ella escribió sobre eso, que lo explica, yo creo que, la mejor forma, o sea, la mejor explicado, que yo he escuchado, de 26 o algo más, ella lo tiene súper explicado, y a mí, como la forma que yo le explico, yo dije, yo quiero hacerlo, así que ya lo saben, en julio 20, de las 26.2, y algo más, Juan, este, ¿dónde te pueden conseguir, en las redes, dónde pueden conseguir, el grupo de Puerto Rico, Jarrones, alguien que esté interesado? Seguro, mira, nosotros en Facebook, estamos como Puerto Rico Jarrones, también tenemos un grupo, que es un poquito más personalizado, que también se llama, se llama Grupo Puerto Rico Jarrones, son bien parecidos, yo le cambié ya, la foto a uno, porque tiene la misma foto, en la página, es un poquito más, de nosotros, las posteamos todos nosotros, en el grupo, pues permitimos, que personas posteen cosas, que las personas hablen, que se hablen conversaciones, por eso lo tenemos, este, también en YouTube, el de YouTube, está un poquito abandonado, ahora pues, estamos dándole más, más cariño, y vienes con un montón de proyectos, así que, hay unas cosas, que no les he dicho, pero, pero ya vienen por ahí, para el año que viene, lo voy a mencionar, ya que ya, para que estén en las expectativas, el año que viene, vamos a hacer un 5K, que nosotros teníamos planeado, antes de que hiciéramos, el grupo como tal, tenemos un 5K planeado, para el, lo teníamos planeado, el 2017, para ser el 2018, pero vino el huracán, y todo, se perdió, pero, ahora para el 2020, tenemos, vamos a hacer un 5K, si no lo permiten, estén pendientes, se vaya a amar, yo soy un hard runner, va a ser espectacular, con bombos y platillos, algo bien bonito, para que usted, venga, se rete, algo bien tremendo, este, pero lo más importante, que tengan en mente, háganlo en una fecha, que no conflija, eso es así, créanme que lo va a, con otras carreras, porque, y yo sé que eso va a ser bien difícil, porque aquí en Puerto Rico, se está haciendo un 5K, hasta de, de las barbas, y, y están confligiendo unos con los otros, y lo que se está haciendo, es que se están matando unos a los otros, originalmente queríamos hacerlo 10K, pero, como, ¿verdad?, en otras experiencias que hemos tenido, ayudando a otras personas y todo, queremos empezar por ahí, para establecer esa, porque ya, 10K un poquito más, un poquito más organizado, se jala un poquito más. y hablando de eso, se me quedó, se me quedó preguntarte, ya vamos casi llegando a la hora, ya, ya llegamos a la hora, wow, se me quedó, en el tintero, que vi también una vez un video, que tú estabas haciendo, como una serie, de unas campañas, para ayudar a atletas, sí, este, cuéntame bien rapidito eso, porque lo vi una vez un video, que le llevaste tenis, y le llevaste, sí, eso, eso nosotros lo vamos a hacer, una vez al año, lo iniciamos con Ángel Valentín, para promocionar un atleta al año, inclusive, el fin de nuestro grupo, es eso, es sin fines de lucro, no cobramos, el, el, el team de nosotros, lo que queremos en el futuro, es recalestar dinero, lo más que podamos, con diferentes tipos de actividades, este 5, que inclusive es para, eso, es recalestar dinero, para, ya cuando tengamos, un buen, una buena masa, de lo que hayamos recolectado, invertirlo en buenos atletas, invertirlo en personas, que se estén levantando, personas, que quizás no tengan los recursos, que tienen, un buen rendimiento, que tienen un buen talento, para representar a Puerto Rico, ayudarlos, aunque sea en algo, y ese es nuestro fin, ahora mismo, pues no tenemos el recurso completo, porque pues, no estamos, estamos empezando a, a jancar, como uno dice ahora, y ese es nuestro fin, ayudar a los atletas, al que se esté levantando, motivarlos, hay un muchachito, que no sé, 15 años, 16, y quizás no tiene los recursos, para tener, un uniforme, o un reloj, que a veces hace tanta falta, por un atleta en este tiempo, pues mira, vamos, nos podemos ayudar, seguro que si, la cosa, pues nosotros, la forma que lo hacemos es, empezamos a mirar prospectos, pedimos una historia, cómo está la persona, y entonces, lo llevamos a votación, y elegimos la persona, y en estas últimas semanas, hemos visto muchas, muchas actividades, de 5K y 10K, para recolectar fondos, para atletas, y eso es muy bueno, ayudarlos a, a ir a los Panamericanos, a que puedan ir a competir, fuera de este país, que tengan el equipo, que tengan, el dinero para el pasaje, para el estadía, y eso es muy bueno, es decir, lo puede conseguir también, en Instagram, como Puerto Rico Arronel, estamos dándole un poquito, de cariñito, tenemos un Twitter, pero creo que el Twitter, lo vamos a dejar, hacia al lado, pero vamos a tener, el sastre de YouTube, este, como Puerto Rico Arronel, y Instagram, y Facebook, es trabajo, es mucho trabajo, mucho trabajo, te lo digo yo, que es mucho trabajo, sí, es mucho trabajo, pues Juanta, que yo te quiero agradecer, el tiempo, gracias a ti, gracias por, por estar aquí conmigo, en el paseo lineal, de Bayamón, en una tarde, fresca, y medio nublada, gracias a Dios, pues no, no se produjo lluvia, y pudimos completar, la entrevista, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, gracias por lo que haces, gracias por compartir, tu historia, que yo creo que debe ser ejemplo, para muchos corredores, que a lo mejor están pasando, por la misma situación, y están en esa decisión, si, si echar para adelante, y están buscando, ese ánimo, esa palabra de aliento, para salir de, de ese lado oscuro, y salir a, a ejercitarse, y triunfar en la vida, para los que nos están escuchando, pues como siempre, el más cordial saludo, nuestras excusas, que estuvimos apagaditos, en estas semanas, pero, el trabajo de Otero, y el mío, pues ha sido bien, bien arduo, en nuestros respectivos trabajos, en estas semanas, y pues, uno hace el podcast, con, con mucho cariño, pero, envuelve, cierto sacrificio, el contenido, el buscar gente, el buscar este tema, pero, eh, tengan, tengan por seguro, que, vamos a seguir, eh, brindándole, episodios de Corriendo Sobre 50, para que sigan con nosotros, hemos creado una base, de seguidores, eh, que sigue creciendo cada día, y, y no los vamos a dejar abandonados, Corriendo Sobre 50, nos puedes conseguir, en nuestro site de internet, www.corriendosobrecincuenta.com, en Facebook, como Corriendo Sobre 50, en Instagram, como Corriendo Sobre 50, en Twitter, como Podcast, CS50, y, lo más importante, que nos den su apoyo, escuchando el podcast, dándole ratings, dándole like, en su plataforma, plataforma de podcast favorita, iTunes, SoundCloud, Stitcher, Spreaker, Google Play, Spotify, Spotify, estaba viendo los números, últimamente, y, mucha gente nos escucha, por Spotify, así que, siga con nosotros, que esto continúa, así que, señor Juan Raíces, muchas gracias, de haber compartido, esta tarde con nosotros, muchas gracias a ti, por la invitación, ese es un momento bonito, pasamos aquí, y que se repita, que se repita, seguro que sí, sayonara amigos, como decían, en la lucha libre, eso es, nos vemos amigos, y que viva el Rony, que viva el Rony,